Bien, vale, vamos a ver, vamos a ver hoy, así mejor, a ver si es, vamos a ver un poco de que va la asignatura y que va un poco esta de las series. Vale, como he dicho, mi nombre es Javier, este es mi correo, para cualquier cosa que traes, vale, tutorías, lo mejor es que enviéis un mail, vale, y que le den, porque si me sale el empacho, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. Vale, la asignatura, si no lo tengo mal entendido, martes y jueves de 10 a 12, vale, aquí siempre. Vamos a trabajar en el blog de la asignatura, vale, en esta dirección, WMH de 1465, que es el código de la asignatura, WMH.es, estará todo, estará todo lo de este año y está todo lo del año pasado, para que veáis un poco, porque aparecen allí, están hasta los exámenes y todo del año pasado, para que veáis un poco cómo es esta asignatura. Yo utilizo el Twitter de la asignatura, que es el arroba WMH 1465, para poner anuncios, y si el anuncio es muy, muy importante, algo de, estoy malo, no puedo decir, o en plan, cualquier cosa de ese estilo, sí que utilizo algo, listo que nada, vale, o para aquí, oye, que ya están las notas y tal, pero normalmente siempre los anuncios chorra suelen estar en el Twitter. También utilizo el Twitter, si encuentro enlaces que considero que son interesantes, pues los comentaré en el Twitter. El Twitter está metido dentro del blog, con lo cual, el que no tenga Twitter, o no quiera seguir la cuenta, no hay ningún problema, cada vez que entres al blog, o bajarte el tema, o bajarte las pláticas, en una esquilita está el Twitter. Vale, utiliza 12, y... Trabajaremos, algunos días trabajaré yo solo, pocos, pero algunos días trabajaré yo solo, habrá trabajo individual, poco, en clase me refiero, y bastante trabajo grupal en clase. ¿Qué quiere decir trabajo grupal? Pues quiere decir, pues eso. Trabajando conforme, o lo que tenga el profesor, lo que serían, el equivalente a las famosas prácticas convencionales, estas que están generando el enunciado y tú, en lo que os hagáis entre 2, entre 3, que entre 7, porque no hay mucho jaleo. Lo importante, y lo que me diferencia a mí de algunos profesores, es que mi premisa es que aprendáis, ¿vale? Y que aquí en la empresa, lógicamente, tú vas a trabajar con más gente. Y tú, en una empresa, vas a tener internet, libros, consulta lo que necesites. ¿Vale? Yo eso de... que os traigáis vuestro propio portátil. Si lo tenéis. ¿Por qué lo recomiendo? Muy sencillo. Es un tema de que, como vamos a utilizar el R, y vamos a instalar paquetes, el hecho de traerte el portátil, lo que te hace es que tu ordenador lo tienes siempre con lo que necesitas para esta asignatura, y lo que vas a necesitar el día del examen. Si tú utilizas este ordenador, totalmente capaz, tú cada vez que entres aquí, pues vas a tener que mirar si el paquete está instalado, si no está instalado el día del examen, que no tenga ningún problema, que no haya problemas de versiones, que no estemos utilizando un paquete de una versión que aquí no funcionaría, pero que se pueda trabajar perfectamente. Es un tema de ganar autonomía vuestra de este es mi ordenador, con el que voy a hacer las prácticas en clase, con el que voy a hacer, con el que voy a estudiar y con el que voy a hacer el examen. ¿Vale? Es un entorno de trabajo, pero vamos, normalmente yo siempre en el blog de la asignatura voy a tener lo que es el tema colgado, y aparte si considero que debe haber material adicional, va a estar también. ¿Qué es material adicional? Pues una cosa son el pdf, el que yo muestro aquí, y otra cosa es enlaces a páginas web u otros pdf que yo considere importantes. ¿Qué quiere decir importantes? No, lo importante quiere decir que esto va a entrar en el examen. No, lo importante quiere decir que si le echas una miradita vas a entenderlo mejor y luego lo vas a saber aplicar mejor. Y si algún día tienes la suerte y te ha tocado trabajar en algo y no habrás que utilizar series temporales, pues te sonará o sabrás dónde o cómo ir. ¿Por qué? Porque es muy fácil meterse en Google, preguntarle algo, y muy habitual preguntárselo. En castellano que te salgan páginas y la primera que te sale te lo crees, sin contrastarlo. No quiere decir que porque encuentres una miradita ya está bien. ¿Vale? Si es cierto que en estadística y tenéis que empezar a mentalizaros el material bueno y novedoso está en inglés. Los cursos buenos y novedosos están en inglés. Pensad que cuando un curso lo encontréis en castellano puede ser que haya alguien que sea muy bueno o bien en latina M y todo lo que sea de los hispanohablantes pero lo normal es que toda esta tecnología venga de alguien que habla inglesa y que lo único que hagamos nosotros es adaptar el curso al idioma español. ¿Vale? Entonces, claro, es como los libros. ¿Hay libros de series temporales? ¿En castellano? Sí. ¿Esos libros qué tienen? Los libros tienen 3-4 años de decalaje respecto al original del libro. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un libro que la gente lo lea pues si lo hago para los alumnos vale. De hecho, yo estoy haciendo ahora mismo un libro para los alumnos. Pero va a ser eso. Un libro para los alumnos. Sin ningún interés de que la no entiendes ni nada. Si no entiendes, se puede dar principio del curso y que esté ahí. Manual. ¿Vale? Pero un libro como tal que abarque mucho suele estar todos en inglés. y ahora cada vez más tenemos los libros con R. Esos libros para un estudiante son muy buenos. Porque bueno, el inglés pues te puede medio costar de llevar pero como en la página web del libro está el código un poco yo me descargo el código veo medio entiendo lo que dice el libro y así sí que me voy defendiendo. ¿Vale? ¿Qué es una serie temporal? La serie temporal no es nada más y nada menos que recogemos información a lo largo del tiempo. Habitualmente con el mismo diferencia de tiempo. Eso lo que no me lo que cuesta ya luego si tú queramos analizarlo es pues voy a recoger la temperatura máxima de cada día. Vale. Esa es la máxima. Pero si yo quiero estudiar la temperatura que hace a las 9 de la mañana cuando voy a salir de casa lo normal es que yo mire todos los días la temperatura a las 9. Nada me sirve saber la temperatura que va a hacer mañana a las 9. Si yo mis registros anteriores son a las 7 a las 8 a las 6 a las 11. ¿Vale? Puede servir. Puede servir para la aproximación. Y normalmente pues lo que ya se viene haciendo es se mete todo en la base de datos. Es por ejemplo los registros del Carrefour de una de las máquinas ¿Vale? las no me salen ¿Dónde pagamos? Eso los cajeros. Los cajeros todos los que van recogiendo el total de cada uno de los clientes que pasa en una serie temporal sí. Hay un tiempo en continuo y se va recogiendo. Ahora también lo sería el final del día o a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde. ¿Vale? Todos serían series temporales. unas medidas en el continuo otras en un tiempo concreto. Y esto es una serie temporal y seguro que habéis visto miles de gráficos como este. Y es el que nos vamos a cansar de ver a lo largo de nuestro mundo. Simplemente puede ser por años, días, horas, minutos, segundos. y aquí tenemos la contabilidad nacional esta de Estados Unidos que se va a comentar. Perfecto. El temario oficial. Oficial no. Es una forma de meto todo lo que son las series temporales y luego voy viendo un poco conforme lo que más me va interesando. Me va interesando. Una introducción a los modelos clásicos, los procesos estocásticos estacionarios univariantes. Con este nombre ¿Vale? Podríamos llenar como se hacía hace algunos años pizarras y pizarras de fórmulas para que vosotros supierais calcular a mano las funciones de covarianza y autocovarianza de los procesos estocásticos. ¿Vale? Bajo un proceso estocástico estacionario univariante para mí y para los que os va a interesar a vosotros lo que se va a esconder es lo que veremos que lo vamos a llamar correlatado. ¿Vale? No nos vamos a meter en teoría. ¿Por qué no nos vamos a meter en teoría? Es muy sencillo. Porque en cuatro meses o aprendes teoría o aprendes la práctica. Y como la teoría para profundizar luego siempre la podéis aprender porque para eso están los libros buenos considero que tirarme un mes calculando a vosotros a mano una función de autocovarianza no os va a aportar nada a una titulación que se llama estadística en Brasil. Si alguien tiene interés de aprender la formulación sería una teoría que vamos calculando con tener autocovarianza en el mundo. Modelo SARMA Modelo SARIMA Modelo SARIMA Modelo SARIMA y Análisis Goldjetkins eso lo metemos todo en una caja ¿Vale? Y va a ser un poco el gran grueso de la asignatura. Es decir tendremos una serie como esta y con todo esto que hemos dicho de ARMA SARIMA al final lo que vamos a querer decir es qué va a pasar en los siguientes años ¿Vale? ¿Vale? Para que esos modelos pues se llaman modelos SARMA modelos SARIMA modelos SARIMA como se puede llamar modelo de regresión como se puede llamar de muchas formas. Y luego bajo el epígrafe de procesos estocásticos avanzados veremos un poco más lo que sería la vida real. Diríamos que esto es tecnología años 80 cuando nosotros no habíamos nacido a los dos de aseis del año pequeños y los otros ¿Vale? Y el proceso de los tipos avanzados es la bienvenida a la vida real. Es decir esto es lo que en verdad yo os voy a enseñar. Vamos a enseñar a tratar de comunicar. Si vosotros queréis lo aprenderéis incluso a lo mejor aprendo yo algo. Siempre aprendo algo. Fijaros. Los dos primeros temas no tienen absolutamente nada que ver con series temporales. ¿Vale? ¿Verdad? ¿Por qué? No sé cómo estáis vosotros de RStudio, Narda, Cancider. No lo sé. Había unos que sí que saben algo y otros que no saben nada. ¿Qué es esto? ¿Vale? Esto es generación automática de documentos dentro de RStudio. Eso quiere decir que vuestras prácticas ya no es copiando y pegando salidas del R ni nada. No, no. Va a salir todo el documento Word o PDF según lo avanzado que queráis hacerlo va a salir directamente. Estas presentaciones que están viendo ahora están hechas desde RStudio. ¿Vale? Así. Con todo el formato con todo esto aquí abajo todo eso que vale no es que yo ya le meto cosas. Sí, sí. Pero vosotros vais a ser capaces y al final del curso de generar documentos en Word y digo en Word porque es a mí me gusta más generarlos en PDF pero por otra historia del latex así que vale. Porque matemáticamente se puede hacer muchas más cosas. Pero recomiendo que podamos en Word o en si es libre Office o en la que sea es lo mejor. Las tablas los modelos muchas cosas veréis que ya no hay que ir con es que el R hace unas salidas horribles no. Eso ya no es bien. ¿Vale? Ya se puede hacer cosas muy chicas. Después de que empecemos a aprender esto a la vez iremos viendo ya los primeros temas de su habitado y teorías móviles. ¿Os acordáis del análisis exploratorio de datos? ¿No os digo que el análisis exploratorio de datos? ¿Por ti? ¿Por aquí? Vale, pues sí. Vení de buena escuela. Eh... ¿Os acordáis de los números índices? Un poco no hay eso La idea es que este sería donde acaba aquella asignatura lo lógico sería empezar esto. Y es yo tengo observaciones y sin tener grandes herramientas estadísticas más que una calculadora voy a aprender a hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir mañana. Es decir, si hace tres días el confesionario X vendió dos coches, hace dos días vendió tres, hace un día vendió dos, hoy ha vendido tres, ¿más o menos cuántos coches creéis que es el confesionario va a vender mañana? ¿Qué estamos haciendo? Una media de los últimos tres días. ¿Vale? Pues eso es lo que se llama medio. ¿Cómo sello los estudiantes más o menos, cómo espero yo que saquen la nota en esta asignatura? Pues viendo cómo han ido en las últimas asignaturas, ¿no? Ya no puedo, los que estáis en tercero, ya no puedo mirar mucho las asignaturas del primero. Hombre, si sí, el que ha sacado otro sobresaliente sigue sacando otro sobresaliente, aquí me da igual, porque si ha sacado siempre sobresaliente me da igual que hace una media de tres, de cinco, que de veinte. Y luego lo hemos quedado suavizado simplemente es, como en una clase, hay gente que saca doces, hay gente que saca diez, pues achatemos un poco y voy a contar media, entonces lo que esperamos es que la gente saque entre cinco y ocho. ¿Hay quien saca dos? Sí. ¿Hay quien saca diez? Sí. Pero lo normal sería esperar entre. O sea, técnicas muy clásicas, técnicas de calculadora, ¿no? A ver, si tenemos los datos del Cateful, pues la calculadora no es normal, porque tenemos muchos datos, ¿no? Pero, lo que estaban pensando son esas técnicas un poco las precursoras a todo lo que hay abajo. Veremos las funciones de autocorrelación, ¿vale? Os he llamado antes corredograma, arma, arma, lima, salima, todo lo englobaremos dentro del mismo. Veis que es, forma parte, es decir, ar, hay que preparar, ma, luego lo junto, luego meten uno ahí dentro, luego uno ahí adelante. Es como ir complicando el modelo. Ahora cuenta sólo cuando el de antes es el importante, ¿vale? Ahora cuenta cuando el de antes es importante, pero teniendo en cuenta los últimos cinco. Y ahora resulta que como el comportamiento es raro, en vez de utilizar los datos originales, hace una transformación, ¿vale? Pero ahora además teniendo en cuenta que son datos estacionales como el turismo, teniendo en cuenta que cada doce meses pasa algo. O sea, es el modelo y añadiendole, pues como si dijeras, a más B y más C. Archicarch, tipo integración, ¿vale? Esto, como veis, ya ha salido hasta aquí, sube ocurrir, está siendo al final, y se llega o no se llega dependiendo de las habilidades y actitudes de la clase, ¿no? Porque habrá gente que sí que podrá llegar fácilmente y habrá otros que no. Los temas están en los que no vaya a poder llegar. Normalmente, por ejemplo, el año pasado el examen iba de Arima hacia arriba. O sea, Arima para, perdón, más, los primeros modelos que salieron para el tema de finanzas. Con lo cual, mediante los modelos, matemáticamente, nos cumplimos. Y cointegración es el primer paso de la, cuando tenemos, por ejemplo, dos series. La cointegración, la primera vez que se utilizó, y que se sigue utilizando a nivel muy básico, es, por ejemplo, en el tema de cotización de divisas, tú quieres estudiar cómo fluctúan euro-dólar, por ejemplo, o yen-dólar, o vibras, terlina, euro, ¿vale? Pues, son dos series que, a la vez, las tienes que estudiar, que, cuando una cambia, afecta a la otra, ¿vale? Por ejemplo, de cointegración. Están enterradas y no puedes estudiar una sola por sí misma, porque, si no, te va a faltar algo de información a la hora de saber qué va a pasar con él. Vale, esto sería un poco lo que, lo que a mí me gustaría dar. Sí o sí hay que llegar hasta aquí, ¿vale? O sea, esto es lo mismo. ¿Por qué haces esto lo mismo? Bueno, pues, porque un poco, eh, la, las herramientas básicas que te pueden defender aquí en la empresa. Lo demás, si sabes, si controlas hasta aquí, bueno, es más, nosotros aquí añadiremos una cosilla más, eh, juntaremos ya los, eh, los modelos de economía que visteis con las arimas, pues, ya unos modelitos ya que empiezan a parecerse un poco a la vida de lado, ¿no? Con esos modelitos que vamos a ver hasta aquí, digamos, tú te puedes defender ya en una empresa. Ya la predicción que vas a dar, ya va a ser una predicción. Ahora, si te vas a encontrar en una presa financiera, una consulta allá de high standing, pues, bueno, vas a dar una pequeña predicción, pero no te va a tocar más remedio, tienes que empezar a estudiar. Es más, veréis luego en programación estocástica, que se llama el cuarto, que de verdad ya empieza a ser una, no sé mucho más en programación. Bueno, donde se ven más las cosas de la bolsa, ¿vale? Porque al final, no sé si sabes, con programación estocástica, que le meten unas más incertidumbre y estas cosas que, claro, ya tiene ya la forma, pues, y ahí la serie. Esto, hombre, podría ser la bolsa a largo plazo, pero un día normal, no tiene esta forma así, podría ser esto solo un día, ¿vale? Biografía, vale. Aparte, no hay un manual único que digas, ah, lo sigo y esto es, no. Va a estar los PDFs que ellos den, y estos libros, en el PDF, si pincháis, funciona el enlace, desde dentro de la universidad, la universidad tiene un convenio con estas editoriales, ¿vale? Willey, Springhead, de tal forma que esos libros os los vais a poder descargar, como estudiantes. Tenéis licencia para hacerlo. Entonces, licencia, es para luego repartirlos. ¿Vale? Es decir, tenéis, o sea, no. El hecho de descalgar aquí, no estáis haciendo nada malo. De hecho, si lo intentas dentro de tu casa, no te va a dejar. ¿Vale? Te va a pedir usuario y contraseña, te va a decir, usted no está en la red de la universidad, pero dentro de la red, pues, si tienes una VPN, es el... O ahora con el acceso... que los que otros sois alumnos, no sé si con la recesión identificado desde casa, porque a mí no me dejaba. Entonces, dentro de la universidad, pam, me dais un día, pam, 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 me descargáis y ya está. Eh, fijaros, lo que os decía, dais series análisis y sus aplicaciones con R. Eh, y luego ya los demás son libros que son más, digamos, más teóricos. Este primero, lo bueno que tiene, es que te va poniendo, eh, texto y el ejemplo italiano. ¿Por qué va bien? Me va bien porque vas viendo de verdad lo que tú necesitas. Y luego, este de aquí abajo, sería la Biblia de las series clásicas. Si os acordáis, apareció, aparecía por aquí la palabra Bob Jenkins, ¿vale? Es una metodología de análisis, y estos autores son George Box y Jim Green Jenkins. Bueno, ¿cómo vamos a dar las clases? Pues uno de los dos días de la semana, teóricamente, yo os daré una, como se dice, una lección magistral, una clase teórica, de 60 a 90 minutos, y cuenta lo que se necesite para ese tema. Cuando terminemos, veremos un ejemplo real. Un ejemplo real, quiero decir, real. ¿Vale? Y a lo mejor es, os digo que uno de los primeros es la producción de yuca, que es un, una planta en México y tal. Eh, no sé cuántos. Ya, o sea, ya sé que la planta no está aquí. Pero es un ejemplo real. Un artículo publicado donde se explica cómo con series temporales han visto cómo predecir la producción de esa planta. Vamos a tener, eso sería, esto sería lo que sería un día de los dos, el día más teórico, digamos. El día que, bueno, el día que toque eso, pues yo os diré, no hace falta que os traigáis portátil en tal día. ¿Por qué? Porque voy a estar ya hablando y para qué vais a quedar antes, si no vamos a invertir. Aprendizaje por proyectos. Sesión práctica de 105 minutos. ¡Ostras! 105, esto ya 105. Eh... Cooperativos en parejas. Tríos. Eh... El... Sesión práctica. Yo os daré un enunciado para mi blog y vos haces de decir que trabajar sobre él. Hablando, buscando información, preguntándome a mí, ¿vale? Muy, muy al estilo de autodescubrir, mirando los PDFs que yo os haya puesto. Aprendizaje basado por problemas. Dos prácticas a entregar. ¿Vale? Luego veremos en detalle. Y formularios online a rellenar por cada tema. Y por cada tema es relativo. Cuando crea que ya hay material para un formulario, será un formulario. Eh... Estas dos cosas son individuales. ¿Las dos prácticas a entregar son unas de todos procedentes o por cada tema? Las dos prácticas a entregar son dos prácticas a entregar a lo largo del curso. Y luego diré hasta las fechas de ayer. La fecha de entrega ya está puesta. Pues no está la práctica puesta. La fecha ya está. Lo digo para que os planifiquéis el... Eh... Y formularios online. Esto es lo que será... Bueno, con el que voy a llenar al final. Bueno, lo digo. Gamificación. Al inicio de cada semana. No sé. El día que toque la práctica de 105. Habrá un Cajut. ¿Sabes lo que es el Cajut? ¿Sí? Pues habrá un Cajut. Que haremos por grupos. Ponemos dos, tres grupos. Y jugaremos un ratito. Yo voy a preparar unas preguntas. Y vosotros tendréis que ir respondiendo. ¿Objetivo? Repasar. Es una forma de repasar. E entretenida. Sí. Pero tenemos que estudiar para el Cajut. Hay que estudiar para el Cajut. Simplemente el propio hecho de leer la pregunta y tener 20 segundos o 15 o 60 segundos dura que sea la pregunta. Y que os juntéis entre vosotros para ver cuánto tal y agarrar a los de al lado. Estáis estudiando. ¿Vale? Como los niños, pero hay que estudiar. Al final un poco... Esto será la evaluación continua. ¿Vale? Las dos prácticas. Los formularios. Y la gamificación. La gamificación lo único que va a contar es... Sería el equivalente a lo que en los criterios o la guía docente pone de tutorías. Es una forma de tutorías. ¿Vale? Tú todas las semanas tienes 15 minutos en los que te haces unas preguntas y se responde. Sin alguna Cajut. Oye, pues ya no lo he entendido. Se para el Cajut. Cuando se termina se explica otra vez. Ya está. Ya está. Ahora veremos los porcentajes y todo eso. Por lo tanto, tendríamos algunos días que van a ser un rollo para vosotros. Y otros días que van a ser más relajados para vosotros. Los casos de éxito. Pues lo que os decía. ¿Vale? Un artículo científico, teóricamente científico o teórico práctico, donde en su desarrollo... Yo os facilitaré los artículos. Está una aplicación del tema que estamos viendo. Y cómo lo han resuelto los autores. Por ejemplo, pues el estudio de una serie temporal para predecir la demanda del JUTE. ¿Cómo manejar el desempleo en Estados Unidos? Modelo Sarima para predecir el precio de la electricidad el día siguiente. Bueno, si esto... Esto es súper... Está en el orden del día. O sea, lo habéis escuchado muchas veces. Una forma, digamos, muy sencilla de cómo abordaron estos autores en el año 2003. El tema de que es que se vea que es un modernismo. Algo que vamos a ver. O sea, lo que vamos a ver... Está publicado en artículos científicos. No está tan lejos de la realidad. Es algo que os enseñemos que está ahí porque lo ha puesto alguien en el BOE. Y ya hay que darlo, ¿no? Otro. Aquí, o un arma. ¿Vale? A otra Arima. ¿Veis? Como veis, está... Está lleno de cosas que vamos a ver. Los Darch. ¿Vale? La cointegración. Los Arimax. Son modelos que vamos a ir viendo nosotros. Y como aquí... Este es 2013. Tampoco es... En ciencia, cuatro o cinco años tampoco es tanto. ¿Vale? ¿Por qué me gusta a mí trabajar bastante y haceros trabajar mucho? Tengo la mala fama de que soy un profesor que hago trabajar mucho al alumno. ¿Vale? Y eso me suele costar mucho de mis gustos en las encuestas de calidad. Me da igual. ¿Por qué? Pues porque a los dos años te viene alguien y te dice... ¿Os sabéis, tío? ¿Cómo mola lo que he aprendido? No sabía que había aprendido tantas... Porque es un concepto distinto. Trabajo yo menos y trabajáis vosotros. Pero bueno. Vosotros tenéis que trabajar. Alguien ha tenido que pagar un montón de llevantes. ¿Vale? Pero bueno. El tema de trabajar por proyectos. Tenemos el problema del que nunca puede quedar. Tenemos el problema de que... No, esta a mí se me la vamos a levantar. Tenemos el problema... Eso está chupado. Todavía queda una semana para entregarlo. El Pagafantas que está en el grupo por amor a otro miembro. ¿Vale? Y el que ha sido seleccionado o seleccionada por todos los anteriores para llamar por proyecto. ¿Vale? El problema está en que yo voy a poner la misma nota a todos. Y ahora a ver con quién a juntarás. Lo digo porque al final desde aquí arriba se ve todo. Y se va notando. Con fuerza avanzar el curso. Yo ahora mismo no tengo ni idea de ninguno de vosotros. No sé ni si hay alguien que es el aprovechado. No. Pero los hay. Los hay. ¿Vale? ¿Veis? El año pasado tuve la grata sorpresa de la persona que era el... Esto está chupado. Todavía queda una semana. Y yo digo, este tío va a sacar un fenómeno examen impresionante. Porque no había ni chapa durante todo el curso. Y yo al examen me saqué a un alto más alto. Y pues que era una sorpresa que no me lo esperaba. Claro. Ese tenía razón diciendo que estaba chupado. Pero... Claro. Lo normal es el tío que está chupado y dice para... Ir haciendo y haciendo que... Lo normal. Vale. Día 30 de abril y 31 de mayo. No es que eso es Semana Santa no sé que no sé cuántos. 30 de abril. ¿Vale? Semana Santa ya hay 30 de abril. Vale. No dejéis la última semana para hacerlo porque quedan meses y medio para hacer la práctica. Y la práctica de entrenadero la doy. ¿Vale? Y 31 de mayo. Es que cae sábado por la tarde. No da igual. Eso da igual. Número de integrantes. Entonces... ¿Podéis hacerlo juntos? Sí, os dejo hacerlo juntos. Venga, va. Lo pienso. Os dejo hacerlo juntos. Ahora. Si la práctica entra igual. Me la hacéis en más de 3. Ya no me importa tanto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces sí que hay algunos esfuerzos. No acabéis. Cuatro. Delante de la pantalla. No sé que tengáis un pantallón. No acabéis. Claro. No acabéis. No acabéis. No acabéis. No acabéis. No acabéis. No acabéis. También se nota. Las prácticas que están adaptadas por varios también se van. Porque cuando tú la estás leyendo, la forma de escribir y todo se van a bajar. Pero yo al final tengo que poner… A lo mejor que... Me ha pasado lo que dice es… En un formulario anónimo, el cual dejaba que cada uno explicase como había sido su relación con la pareja que había tenido para hacer el trabajo. Era lo mismo. Con lo cual yo no podía saber quién era quién, pero al final casan cosas. Al final siempre te casan, ¿no? Porque al final ya hasta por la forma de reactar dices yo creo que este va a ser ese. Y luego de la mitad del examen, era ese desacrochado. Vale. Cada proyecto sumará 1,25. ¿Vale? Y lo malo de todo el proyecto es que lo vais a tener que exponer. Yo lo expongo, yo lo escribo, yo lo hago. ¿Vale? El año pasado lo que hacían es que en la exposición hasta se cambiaban en la exposición. Tenían miedo de que hasta eso lo tuviese en cuenta. ¿Vale? Pero se expone. Pero ¿tiene igual que lo expongas? ¿Lo expones uno o uno o uno? Sí, me da igual. ¿Vale? Yo he de suponer doy soy buenista. ¿Vale? Y he de suponer que todos habéis trabajado y que el que sale aquí es el que tiene más habilidades. ¿Vale? Ahora lo que os digo es que antes estaba vais a tener que exponer alguna recuadra. O sea, eso lo hago. Si deseáis si se desea recuadra la acción continua debe tenerse un mínimo de 1,5 puntos en los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? 1,25 y 1,25 ¿qué son? 2,50. ¿Vale? Pues yo lo que te digo es que entre los dos proyectos la nota que tienen que sumar es de 1,5 tienes que sacar un mínimo de 0,75 en cada proyecto. Sería como probarlo y un poquito más. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene dos tres personas. Para suspenderlo ya hay que hacerlo mal, mal, mal. ¿Vale? Es un poco tipo os voy a regalar dos puntos y dos. Dos puntos y si tú haces los trabajos el 1,8,2 ya lo vais a tener. Bien. En las clases prácticas os pondré un banco de datos que lo iréis analizando y normalmente lo que hay es que los formularios irán asociados a esas prácticas. ¿Vale? Es decir, yo os doy el banco de datos y lo vais a trabajar en clase, parejas, como quiera. Entonces digo, la semana que viene voy a poner ya el cuestionario del banco de datos que estáis viendo. Y ya es lo resolvéis. ¿Vale? Van a ser preguntas muy concretas que se puedan resolver. Dame la predicción para el año 2015. O dime el intervalo superior de una predicción para el año no sé qué. Cosas muy concretas. ¿Vale? y todos los formularios que yo ponga a lo largo del curso sumarán un punto. Con lo cual tenemos dos cincuenta de aquí máximo más un punto de aquí. Ya tenemos tres puntos y medio. Si no hace todavía el examen. Pero haga todo y lo haga todo bien. El que lo haga todo y lo haga regular pues en vez de tres y medio ya puede tener un dos dos cincuenta. Eso sí necesito que los formularios haya alguno de todos o dos de ellos que estén bien. Si todos los formularios respondes a la limón y lo sorprendes que no puedo contar de la hora de un mínimo de cero treinta y cinco sobre ese punto. ¿Vale? Si tenemos diez formularios para tirar algo pues que tengas bien tres formularios. Eso sí. Bien. O que sumes entre todos definitivamente a o sea, que hoy tenemos tres puntos y medio. Dos cincuenta de los proyectos. Uno de los formularios. Y los cajuts por el hecho de los que vengáis a clase y que os pongáis los cajuts pues otro y medio. De acuerdo. Es el incómodo. Medio puntito. Medio puntito de diferencia de cuatro con cinco cinco. Podemos ser cinco con nueve. Este medio puntito es lo que tenemos en cuatro. Total, cuatro puntos. Con lo cual, sumándolo todo, yo necesitaría un mínimo ya en plan de decir mira, es que te has quedado con cero treinta. No has llegado a cero treinta y cinco. Y aquí en vez de uno con cinco has sacado uno con no sé qué. Bueno, venga, me olvido da igual, lo sumo todo. ¿Suman más de uno con cuatro? Sí. Pero va, la versión funciona que la pongo. El que sumando todo esto no me diga más de uno con cuatro yo no puedo considerar que trabajaba. Y esto no se guarda con ese tipo. Esto es para que se trabajan durante el curso. Entonces, llegan ya el examen y hay alguien que dice pues yo quiero ver el examen sobre diez. Perfecto, no hay problema. Van a poner cinco preguntas en el mismo tiempo que nosotros. Que van a tener tres. En un examen sobre diez y ya te digo lo que te voy a preguntar. Te voy a poner una de modelos clásicos que va a abrir un punto. Una pregunta que va a abrir dos puntos de los modelos Arma. Dos preguntas de los modelos Arima y Max. Y una pregunta de los últimos modelos. Con lo cual posiblemente pues puedas llegar con nota el año pasado una persona que lo dice sacó un ocho medio. No quiso hacer una votación contigua y curar el examen sacó un ocho medio. En junio y en septiembre sacó un ocho y en septiembre también cura todo sacó un ocho medio. También sacó un ocho medio. El resto de alumnos y el que vaya al examen con la evaluación continua pues es un examen que nos da seis puntos que va a tener tres preguntas una, dos y tres una, dos y la última y hay que sacar un 2,1 sobre seis que es un 3,5 sobre 10 3,5 sobre 10 ¿vale? Tampoco es que se nos fijaros que si aquí tenéis muy mal yo tendría que hacer para aquí no llegar al 2 si ya tienes un 2 lo único que necesitas es sacar aquí un 3 si aquí tenéis un 2,5 aquí con sacar un 2,5 es prácticamente un 3,8 o 3,9 es desentro acabado el año pasado 5 pelado no hubo un año con 5 pelado si veis que muestra es un 5 pelado para todo el despacho que no ha gustado eso quiere decir que era 4 más alto si veis un 5,0 es que os he librado pero eso si habéis trabajado si no habéis trabajado si vais al examen sobre 10 es un 4,1 es un 4,3 porque no ha visto trabajado al lado del curso bueno yo no puedo saber si tú te encuentras preguntas dudas comentarios no puede ser 4 y 6 o 6 y 4 no si hacemos 6 y 4 al final de los que no trabajan acaban no eso lo que evita teniendo un examen solo 6 es que no trabaja pero el examen vais a tener apuntes internet lo que queráis ¿vale? siempre cuando nos pille chateando con el galdado me da igual si chateando con una de fuera tampoco la idea es que si tú has trabajado con el curso en el examen el único problema es que tienes 4 horas o 3 horas y media para hacer algo que dices que yo esto necesito mucho más tiempo si es cierto el último proyecto que vais a tener que entregar es prácticamente ya idéntico al examen ¿vale? o sea el tipo como va a ser ese proyecto el día 31 de mayo es prácticamente lo mismo que se pregunta en el examen ¿por qué? porque si es la última práctica y es evaluación continua ¿qué es? te pregunto por todo tendrás que empezar por dibujar la serie ver si es estacionaria ver qué modelo es cómo la aplico cómo son los residuos y hacer una apelición ¿vale? eso es serie temporales digamos que llamemos de clásica y eso es un poco de mi idea de la asignatura un año pasado bueno como gente que estuvo más o menos contenta no es contenta cuando la bala de análisis estadística bueno la de estudios de mercado de esta la de estudios de mercado dice que los alumnos decían un blog y tal yo prefiero que nos centremos en aprender más el Marda o mitad es algo os digo que a nivel estadístico ahora mismo mi experiencia viendo las ofertas y todo lo que hay el controlar el RStudio con todo lo que da porque ahora veréis a lo mejor en el Marda veréis que el RStudio si tienes instalado es capaz hasta de ejecutar no solo R sino que puede ejecutar C, Python lo que quieras no lo vamos a meter tanto porque no da tiempo pero el RStudio está yendo mucho más allá de que sea un interfaz bonito de la red y con esto del el Marda o el Kali y tal veréis que de aquí veremos aunque no lo vayamos como ahora el RStudio está ya generando las aplicaciones Shiny Shiny es una interfaz web que se genera vía código desde el RStudio y lo que hace es simplemente aquello que tú era estático lo convientes en dinámico totalmente no sé hacerle al jefe una aplicación en el móvil que puede haber en cualquier momento tiempo real algo eso es de los informáticos eso ya es cosa nuestra ¿por qué? si se transforma una base de datos y se vuelve un gráfico por ejemplo y eso con el Shiny se puede hacer y el Shiny combina muy bien con el JavaScript por lo cual podemos adaptarlo a los navegadores de pantalla de avantes dispositivos móviles como quedamos ¿eso nos toca aprenderlo a nosotros? pues a ver que va a ser como todo ¿entonces qué querés diferenciar en el mercado laboral? tienes que aprenderlo que vais a ver cosas aquí en la titulación que vais a salir diciendo no me han servido de nada eso también me pasa a ver yo cuando vi análisis funcional encuentro de la carrera y esto de la signa a la gebra ¿esto para qué es? no lo vuelvo a utilizar en mí ¿vale? pero ha habido gente en el editor no trabaja en probabilidad y lo utiliza todos los días entonces como todo y luego hay profesores que motivan más o menos ¿yo os hago trabajar mucho? bueno a ver si este año me relajo un poco y me traigo más suerte y os hago trabajar mucho ¿preguntas? vale podemos elegir opción a cuál por ser el primer día opción a lo vamos a mostrar que es de continuo un ratito más por ser el primer día 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 ¿verdad? por ser el primer día ¿así les contigo las cosas? vale vale voy a deciros una cosa y no he pasado un sentimiento informado lo tengo que pasar grabo todas las clases como que no sé el sonido de aquí y allá pero no llevo el micrófono hoy grabo todas las clases en vídeo ¿vale? y las subo al blog con lo cual si algún día no vienes yo he dado una lección magistral de esas que está colgada y a veces cuando resuelvo prácticas a lo mejor la grabo en mi despacho pero resuelvo una práctica y la subo también es un vídeo tutorial ¿vale? están todas también las del año pasado están colgadas en el blog también por si alguna vez de año no se da oye ¿y eso cómo sería? o sea la pueden buscar ¿vale? si hay alguien que está en contra que no lo hagas a ver me refiero de que normalmente hay veces lo digo porque normalmente a veces hoy no porque como en la presentación normalmente yo con la webcam me grabo a mí para luego ponerme una esquina entonces si sale alguien siempre lo quito lo corto pero suele pasar sobre todo aquí no va a pasar este año el año más ha pasado porque la webcam la tenía puesta en la puerta y entonces cuando entraba alguien tarde salía entonces me tocaba editar el vídeo y cortarlo porque no quiero que se la tenga todo no quiero si hay alguien que diga oye yo no quiero que si mi voz sale que haga una pregunta por favor quítala cuando quites el vídeo corta una pregunta un alumno preguntó ¿vale? pues ah perfecto i i i i i i i